Desde su legalización en 2007 y hasta el 31 de agosto de este año, en la Ciudad de México se han practicado 125.542 abortos, una cifra que mueve la reflexión y a la acción de quienes están plenamente convencidos de que la defensa, protección y garantía de la vida es el más importante de los derechos de todo ser humano. Por tal motivo, el Movimiento Internacional 40 Días por la Vida realizará una vigilia de 40 días de oración y ayuno frente a una de las clínicas instaladas en el Distrito Federal que, asegura, ha realizado prácticamente la mitad de los abortos. Y se va a realizar frente a la clínica abortiva Mary Stubbs, que se encuentra en Manzanillo número 49, Colonia Roma. Ahí se va a llevar del 24 de septiembre al 2 de noviembre, 24 horas. ¿Por qué precisamente ante esta clínica? Bueno, Mary Stubbs declaró ante CNN en español que ellos, a partir del 2010 que se pusieron aquí en México, llevan 65 mil abortos. No solamente eso, o sea, no solamente llevar 65 mil abortos en cuatro años, sino que prometen un crecimiento del 10% en la venta de su producto, o sea, en la venta de asesinatos. Y esto lo han logrado con seis clínicas, no más que seis clínicas. Entonces, México rechaza el aborto. México en este caso rechazaría que se vengan, que vengan instancias internacionales a proveer matanzas de bebés, en este caso específicamente Mary Stubbs. ¿Pero qué hace en realidad 40 días por la vida? 40 días por la vida es una vigilia de oración y ayuno. Es una vigilia pacífica que se realiza 40 días, 24 horas, frente a una clínica abortiva. Esto es para pedir a Dios su misericordia porque termine con la tragedia del aborto. Es una vigilia pacífica donde no vamos a insultar a nadie, donde no es una protesta, donde no nos vamos en cadena. Es simplemente pedir la misericordia de Dios porque termine con la tragedia del aborto. 40 días por la vida es un movimiento que nació en Estados Unidos en 2007, con presencia en 89 ciudades y que a través de sus acciones ha logrado el cierre de 56 clínicas abortivas y la conversión de 101 abortistas. Su labor ha trascendido a 25 países como Rusia, España, Nigeria, Reino Unido y México, donde precisamente realizarán su cadena humana de oración y ayuno. Desde que se aprobó el aborto en el 2007 en México, se ha llevado registrado alrededor de 130 mil abortos. Esto destroza no solamente a un bebé, sino a las madres y a las familias. La comunidad cristiana, preocupada por esta situación y este daño que se le hace a la sociedad, nos vamos a unir en oración y ayuno en una vigilia pacífica durante 40 días, 24 horas, del 24 de septiembre al 2 de noviembre. Aun cuando se trata de un movimiento 100% pacífico, los organizadores de 40 días por la vida no descartan la posibilidad de sufrir represalias. Obviamente estamos muy conscientes de que todos los grupos pro-abortistas pueden tomar represalias contra nosotros, pero en este caso no estamos infringiendo la ley y tampoco estamos dañando a nadie. Simplemente estamos unidos en oración y ayuno por los bebés y por sus madres. Si esto les afecta a los pro-abortistas, bueno, entonces primero que nada estarían reconociendo el poder de Dios. Y el segundo, realmente no los vamos a dañar, es simplemente oración y ayuno. Para la realización de la vigilia de oración y ayuno en la Ciudad de México, el movimiento que pugna por el respeto al derecho a la vida contará con el apoyo de organizaciones afines. Hasta ahorita, bueno, de las que ya dijeron que sí, ya están comprometidas, primero es pro-vida, obviamente, se ha invitado a otras organizaciones y se ha invitado incluso a otras iglesias, parroquias, vicarías. Algunas ya están participando, algunas van a participar. A los organizadores de 40 días por la vida, les preocupa también que en las clínicas abortivas prevalezcan irregularidades que, de aclararse, contribuirían a crear conciencia en las mujeres que se van a someter a ese procedimiento, al grado incluso de hacerlas desistir. Bueno, a la madre, por ejemplo, nunca se le enseña el ultrasonido, ese lo saben los médicos, para probablemente saber cuántos meses tiene el bebé, o obviamente cómo proceder al aborto, o sea, no hay ningún doctor que realice una cirugía a ciegas, igual el ultrasonido lo utiliza el médico, pero no tiene conocimiento la madre. Incluso, 40 días por la vida desenreda el uso del lenguaje que utilizan los grupos pro-aborto para promover la muerte de los bebés por nacer. La muerte no puede ser un derecho, entonces nos posicionan en la mente de la humanidad como un derecho en matar al bebé, diciéndole que es el derecho de la mujer. Claro que la que termina en este caso más dañada es la madre. La madre termina con daños físicos, psicológicos y espirituales que duran de por vida, y sanarlos es algo muy, muy, muy difícil. Sin embargo, ninguna madre en sus cinco sentidos lo haría sabiendo que a quien está abortando es a su bebé, y que su bebé siente, y que su bebé está totalmente desarrollado, que su bebé la escucha. En este caso, cuando llega a la clínica, muchas veces hasta pregunta, ¿le va a doler? Y el abortista jamás dice, ay sí, bueno, sí le va a doler, obviamente va a tratar de escapar, pero no, aquí lo vamos a cortar todo y sale. O sea, no, le dicen, es un conjunto de células, o no, no siente. Cuando realmente el bebé siente, cuando el bebé reconoce la voz de la madre, cuando el bebé se está moviendo ya dentro de su vientre, y muchas veces la madre no tiene el pleno conocimiento de lo que pasa con su bebé, tan es así que no te enseñan el ultrasonido cuando vas a abortar. Lourdes Varela, directora de campaña de 40 días por la vida en México, extiende la invitación a quienes quieran sumarse a la vigilia de oración y ayuno que se llevará a cabo en la Ciudad de México. 40 días, 40 días por la vida, 24 horas, 40 días de oración y ayuno por los que no han nacido, 40 días de vigilia pacífica frente a una clínica abortiva para dar testimonio que lo que pasa adentro está mal, 40 días de integración comunitaria, la comunidad cristiana se une de costa a costa en todo el mundo para pedir la misericordia de Dios y que termine con esta tragedia que es el aborto.